Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues estamos terminando nuestras lecturas de parejas correspondientes a la última semana del mes de febrero y el turno en esta ocasión es traesigno de Sagitario. Si tú eres Sagitario, Sol, Luna o Ascendente y quieres saber si esa personita especial te está extrañando, si esa personita especial se arrepiente de haberse alejado de ti, y si existen posibilidades reales de que se dé un acercamiento e incluso de que se dé una reconciliación, te invito a permanecer conmigo. No sé si ya lo mencioné, pero esta lectura es para el signo de Sagitario, Sol, Luna o Ascendente. Así que, bueno, pues te invito a quedarte conmigo. Vamos a barajar nuestras cartas y vamos a preguntarle, tratando de conectarnos con la energía de esa personita especial. Vamos a ver si esa persona nos extraña, si esa persona se arrepiente de haberse alejado, y si existen posibilidades de que se dé un acercamiento o incluso de que se dé una reconciliación. Trata de ver a los ojos a esa persona. Di su nombre. Y vamos a ver si esa personita te está extrañando. A ver, ¿te extraña? Tenemos un ocho de bastos, tenemos el carro, y tenemos el nueve de copas. ¿Se arrepiente de haberse alejado de ti? Tenemos el as de oros, tenemos el tres de copas, y tenemos el cuatro de oros. Existen posibilidades de que se dé un acercamiento e incluso de que se dé una reconciliación. Tenemos el nueve de bastos, tenemos el cuatro de bastos, y tenemos el as de bastos. En el fondo de la lectura tenemos el rey de bastos, y no me extraña que haya tanta energía de bastos en esta lectura, si esta lectura es para ti, Sagitario. Fíjate que el hecho de que nos salga el rey de bastos en el fondo de la lectura nos está hablando de que esta personita, bueno, de que tú tienes todo el poder para que esta persona retorne. Esta carta te está simbolizando a ti. Si bien es cierto tu arcano mayor, el arcano que te representa es el arcano mayor de la templanza, pues de los personajes de la corte, los que te representan a ti son la reina de bastos y el rey de bastos. Y en este caso nos está saliendo el rey de bastos que nos dice que tú tienes el poder de que esta persona retorne a tu vida, de que esta persona venga hacia ti. ¿Por qué? Porque le encantas, porque le atraes mucho físicamente, y porque creo que si no ha venido es porque se está frenando de alguna manera. Pero yo te diría que tarde que temprano esta persona va a venir a ti, porque el rey de bastos nos habla de accionar, nos habla de ya comenzar a actuar. Y creo que además de que esta persona va a comenzar a actuar, pues tú tienes el poder de hacer que esa persona venga a ti, de atraerlo hacia ti. Ahora, en la posición de si te está extrañando, pues mira, yo no veo que te extrañe. Yo no veo que te extrañe porque creo que en algunos casos la comunicación no está cerrada por completo porque tenemos el ocho de bastos. Pero creo que también uno de los motivos por qué esta persona no te está extrañando es porque él o ella sabe que esta situación no es tan grave, que se puede solucionar, que basta que él o ella se ponga las pilas y comience a accionar y comience a comunicarse contigo para poder recuperar la relación porque esta persona necesita tomar una decisión. Entonces, cree que mientras toma esa decisión, pues él tiene que enfocarse en otro tipo de cosas. Creo que esta persona, además, es una persona orgullosa porque tenemos aquí un nueve de copas. Entonces, creo que el primer motivo por el cual no te está extrañando es porque o está la comunicación abierta o los problemas que se dieron entre ustedes no fueron tan graves. Y al no ser tan graves, esta persona sabe que puede retornar. Pero no está retornando todavía porque él sabe que primero tiene que acomodar muchas cosas y muchas cuestiones en su vida. Y además, porque es una persona que está cómoda, es una persona egocéntrica, es una persona orgullosa que no quiere dar muestras de interés todavía, sino que está como que tirando de la cuerda a ver qué tanto aguanta esa cuerda para poder venir aquí. Ahora, cuando yo pregunto si existe cierto grado de arrepentimiento en esta persona por haberse alejado de ti, yo creo que sí, pero no te lo está mostrando. ¿Y en qué me estoy basando? En que tenemos un as de oros y el as de oros igual que el sol, cuando tú formulas una pregunta al tarot, la respuesta es sí. Entonces, estamos preguntando si esa persona se arrepiente. Claro que se arrepiente. ¿Y sabes por qué se arrepiente? Porque tú en la vida de esta persona eras una maravillosa oportunidad. Eres una maravillosa oportunidad. Había una gran complicidad, una gran comunicación. Había un gozo y un disfrute porque te valoraba, pero aparte porque disfrutaba compartir contigo, platicar contigo. Entonces, creo que sí hay un arrepentimiento, pero es un arrepentimiento que no te va a mostrar. ¿Por qué? Porque tenemos un cuatro de oros y el cuatro de oros nos habla de una persona que se pone una barrera, que se pone un capelo, que se pone una armadura y que no nos deja ver en su corazón, no nos deja ver este arrepentimiento. Porque te repito, el arrepentimiento radica no en la gravedad de sus acciones, sino en haber perdido una oportunidad de estar con una persona con la que se sentía en casa, con la que se sentía bien, con la que sentía una conexión emocional, un gozo y un disfrute de la vida. Entonces, creo que sí se está arrepintiendo, pero de alguna manera es una persona que se cierra para poder reconocer que está arrepentido, aunque en el fondo del corazón sí lo está. Ahora, cuando yo pregunto si existen posibilidades de que se dé un acercamiento e incluso una reconciliación, yo tengo que decir que esta persona ha puesto una barrera, sí, ha puesto una barrera como que no nos deja saber si quiere o no quiere acercarse a nosotros. Pero creo que al mismo tiempo ha puesto esta barrera, pero está en espera. Está en espera de que tú le envíes una señal, de que tú le des alguna muestra de interés que le haga saber que puede avanzar. Creo que cuando esta persona reciba esa señal de interés que debe de ser muy tenue, muy sutil, para que esta persona pueda avanzar, esta persona estaría buscando el tener un acercamiento contigo porque, te repito, hay una gran atracción y estaría propiciando el tener un comienzo contigo porque estamos cerrando con un as de bastos. Y los ases tienen que ver con principios, tienen que ver con nuevos comienzos y creo que aquí hay muchísima atracción. Creo que todavía no podemos hablar de amor. Todavía no podemos hablar de amor porque las cartas que me salen tienen que ver con pasión. Tengo el ocho de bastos que me habla de pasión. Tengo el nueve de copas que, si bien es cierto, las copas tienen que ver con los sentimientos, pero el nueve de copas tiene que ver con relaciones intensas pero fugaces, relaciones que están basadas más que nada en la atracción física. Hay una valoración también. Hay una valoración porque el que te perciba como un as de oro significa que aquí esta persona reconoce tus cualidades, reconoce tu valor como ser humano. Él le gusta muchísimo compartir contigo con este tres de copas pero es una persona que se cierra. Todavía no veo amor pero veo mucha atracción, mucha, mucha, mucha atracción y no veo que sea una atracción que esté basada únicamente en el cuerpo o en el sexo. Está basada en la valoración en que me gustas mucho físicamente pero también en que te tengo afecto, en que disfruto de tu compañía. Y el cuatro de bastos que me está saliendo en la posición de que si es posible o no, una reconciliación sí me habla de que es esa sexualidad o ese erotismo pero que no está desprovisto de emociones. Es decir, sí me gustas pero te puedo llegar a más. Sí te puedo llegar a más. Entonces, esto es lo que tienen que decirte las cartas el día de hoy. No es una relación finiquitada, es una relación que tiene probabilidades de resurgir porque aquí los obstáculos que se han dado entre ustedes no son demasiado graves y se pueden salvar. Muchísimas gracias, gracias a ti. Amén. Amén.